Cuando era joven, la irreflexión gobernaba mi vida. Mi egoísmo hirió a la gente. ¿Qué más apreciaba? He aprendido. He aprendido mucho al enfrentarme a las dudas y al miedo. El equilibrio y la armonía no son una meta fácil. ¡Hay que luchar por ellos! ¡Pero en mi camino aprendí hoy! Otra lección. No tengo por qué luchar solo. ¡Allá voy! ¡Ah! 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 ¡Ah!